¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 No, dale, no, dale, no, dale, no, dale, 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 dale Con esos colores nos llevo la piel, los amigos que abren sus piernas. Oh, dale, loca, dale, loca, dale, con la palma. Oh, dale, loca, dale, loca, dale, loca. Oh, dale, loca, dale, loca, dale, loca, dale, loca. Con esa locura no puede parar, porque siganars a piedras Si los jugadores tienen que entender, a que la fr vacía La camiseta, con el torno de los vecinos, está bien, no te vas a conectar, 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 no te vas a conectar. No te vas a conectar. No te vas a conectar, 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 no te vas a conectar. ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, va! ¡Dale, dale, guay! ¡Dale, dale, guay! ¡Dentro de los joven, guay! ¡Si me ven la cuna! ¡Y vamos a salir campeones, no tengo duda! ¡Y con un poco más de huevo! ¡La vuelta vamos a dar! ¡Y todo de la cabeza vamos a dar! ¡Dale, dale, guay! ¡Dale, dale, guay! ¡Dale, dale, guay! ¡Dale, dale, guay! ¡Dentro de los joven, guay! ¡Si me ven la cuna! ¡Y vamos a salir campeones, no tengo duda! ¡Y con un poco más de huevo! ¡La vuelta vamos a dar! ¡Y todo de la cabeza! ¡Dale, dale, guay! ¡Dale, dale, guay! ¡Dale, dale, guay! ¡Dale, dale, guay! ¡Dale, 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 Vamos a quedar de la cabeza, no nos importa nada, el Zafán es una carada, y encima la U no tiene nada. Vamos a quedar de la cabeza, no nos importa nada, el Zafán es una carada, y encima la U no tiene nada. Vamos a quedar de la cabeza, no nos importa nada, el Zafán es una carada, y encima la U no tiene nada. Vamos a quedar de la cabeza, no nos importa nada, el Zafán es una carada, y encima la U no tiene nada. ¡Ahora que se le voy! Vamos a quedar de la cabeza, no nos importa nada, el Zafán es una carada, y encima la U no tiene nada. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Ale, прямо! ¡Gooo! ¡Gol! No, nos viene el campeón ¡Uminuto, en el chino! ¡Ale, ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 mi país y la verdad que es un teario , ave que tenemos ¡Gracias! 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 ¡A la rueda de la mano! 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 ¡A la rueda! ¡A la rueda! ¡A la rueda de la mano! 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 ¡Bien! ¡Bien, Matías! ¡Bien! 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 ¡Bien, Matías! ¡Bien! 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 En la tarde tenemos que ganar En la tarde tenemos que ganar En la tarde tenemos que ganar ¡Bienvenido! 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 ¡No te crees, dale! ¡No te crees, dale! ¡No te crees, dale! ¡Vamos primero! Mariano bucks Mariano bucks Este sentimiento Mariano bucks Mariano bucks Mariano bucks ¡Gracias! 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 ¡Nosotros no lo jugamos a mi piensa! ¡Mos decidos que ganen su piensa! ¡Nos jugadores tienen que tener que desvelar! ¡Nos están de cala hasta mi sesta! ¡Nos decidos que ganen su piensa! ¡Mos decidos que ganen su piensa! ¡Oh, dale, oh! ¡Dale, oh! ¡Dale, oh! ¡Dale, oh! ¡Oh, dale, oh! ¡Dale, oh! ¡Gracias! 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 Para que devolver, con toda la gente que lleva, no queda mi chica a la vez.